El martes 24 de febrero del 2015, hace ya tres años, hace ya tres años con nueve meses, casi cuatro años, fue la primera vez que vine a esta universidad a dar un discurso. Hace casi cuatro años, y en ese momento muchos de ustedes pues obviamente todavía no estaban en la universidad. Algunos de los que estaban en sus primeros años de carrera sí estaban. Lo mismo, no. Hay unos que estaban y otros que no estaban. Y ese día, por las razones que fueran, en los momentos que vivíamos en aquel tiempo, por la campaña electoral para la alcaldía de San Salvador, entre todos, llenamos de esperanza este recinto universitario. No puedo explicarles lo que sentí cuando entramos y vimos ese mar de estudiantes esperando construir un futuro mejor para todos. En ese momento, yo corría para alcalde de la ciudad de San Salvador. Y no entendía bien, qué buen clima para hacer un discurso en la Oja. Y no entendía bien, por qué todos esos jóvenes, muchos, también la mayoría, que no vivían en San Salvador, por qué estaban ahí, llenos de energía, listos para llenar de esperanza ese lugar histórico. A medio de un discurso, los jóvenes empezaron a gritar, Nayib, alcalde, y luego presidente. En ese momento parecía una locura, porque para empezar era prácticamente imposible. Para empezar, en ese momento parecía imposible. Había una cola de candidatos en el FMLN, y pues este servidor como que no era el más querido de la cúpula, por decir así. Pero yo no entendía, yo no entendía por qué, porque yo en ese momento, y nosotros, el equipo, digamos, en ese momento, estábamos viviendo únicamente ese preciso instante. Estábamos a unos días de las elecciones, y pues toda nuestra energía y pensamiento estaba en ganar la alcaldía de San Salvador. Y el cambio que íbamos a hacer ahí, desde la alcaldía de San Salvador, así como lo estábamos haciendo en ese tiempo en Nuevo Cuscatlán. Pero los jóvenes, los jóvenes aquí, en esta universidad, podían ver mucho más allá de lo que nosotros podíamos ver. De alguna manera, los jóvenes de esta universidad previeron lo que inevitablemente iba a pasar, a pesar de los obstáculos, a pesar de la campaña sucia, a pesar de las argucias legales, a pesar de todo y a partir de todo. Los jóvenes de esta gloriosa universidad vieron más allá, y de alguna manera, vieron este momento, casi cuatro años después, donde estamos a menos de doce semanas de ganar las elecciones presidenciales del 3 de febrero. Por eso, siempre que estamos acá, les decimos a aquellos que creen que pueden comprar las elecciones con su dinero, que piensan que pueden ganar las elecciones con campaña sucia, que piensan que pueden engañar al pueblo salvadoreño, que con sus maquinarias electorales pueden hacernos fraude, o que con sus mentiras, de que han cambiado, y de que esta quinta vez les vamos a creer. A todos ellos, les decimos una frase que resume todo. Que resume... No, esa no, esa no, esa es otra. Bueno, también pues, devuelvan a robar. Pero no, no, les resume todo lo que significa esta universidad, y por qué sus estudiantes jamás se dejarán engañar por ellos. A todos ellos les decimos, ¡Esta es la U! 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 ¡Esta es el alma mater de mi padre, el doctor Armando Bukele Catán! El hombre que obtuvo las mejores calificaciones en toda la historia de la Universidad de El Salvador. También es el alma mater del padre de mi compañero de fórmula, el doctor Félix Ulloa, el padre de él, el ingeniero Félix Ulloa, quien fue rector de esta universidad, y quien fue asesinado a sangre fría por los escuadrones de la muerte de los mismos de siempre, por el único delito de decir, la Universidad de El Salvador se niega a morir. Y ese hombre, el padre del doctor Félix Ulloa, el ingeniero Félix Ulloa, rector de esta universidad, administró, durante la ocupación militar, administró esta universidad desde el quinto piso del edificio de la Corte de Cuentas. Alquilaban casas privadas para seguir dando clases. Conseguían cooperación internacional para seguir funcionando sin dinero del gobierno, sin instalaciones. Y aún así, por hacer eso, ese fue su delito, y por eso lo asesinaron a sangre fría. Ellos, los padres de los que ahora dicen que arena ha cambiado, fueron los que lo asesinaron. Por el delito de mantener esta llama viva. Esta llama que sigue más viva que nunca. Esta llama que lo va a vencer el 3 de febrero del 2019. Y que como una elección del destino, va a elegir al hijo de ese rector que dio su vida. Lo más preciado que alguien puede tener, el hijo de ese rector que dio su vida. Lo van a elegir como vicepresidente de la República de El Salvador. Y como elección del destino, va a elegir al hijo de ese hombre que se graduó con la mejor nota de esta universidad en toda su historia. Al hombre que nunca dejó de amar y defender a esta universidad. Miembro de la agua hasta en su vejez. El hijo de ese gran científico que parió la Universidad de El Salvador como presidente de la República de este país. No me la pongo porque soy muy cabezón. Hay que mandarlas a estirar. En noviembre del año pasado, perdón, sí, en noviembre, hace un año, hace casi exactamente un año. En noviembre del año pasado, volvimos a venir aquí, a esta universidad. Un mes y medio después de ser expulsado por la cúpula del FMLN. Y como si fuese ayer, planteamos cómo sembraríamos la semilla de un movimiento que se convertiría en la fuerza política más grande de nuestro país. En su historia, algunos nos llamaron locos, otros nos llamaron soñadores, otros dijeron que éramos ingenuos, otros dijeron que estábamos planteando sencillamente algo imposible. Después dijeron que éramos troles, que éramos virtuales, que éramos hologramas ya cuando vieron, pero después de todo eso que dijeron que era imposible, aquí estamos, liderando todas las encuestas de opinión. Llegando a las entrañas de alma mater, llegando a cada rincón de nuestro país y llegando a cada rincón del planeta en donde hay un salvadoreño. Aquí estamos conquistando uno por uno los corazones de todos los salvadoreños, de la gran mayoría de los salvadoreños, que ya no creemos en cuentos de que arena ha cambiado, de que son una nueva arena, de que vienen de la sociedad civil. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Que somos tontos? ¿Creen que poniendo un anuncio en la televisión donde salen lavando un chaleco, nosotros vamos a creer? Tienen razón, ya ya lavaron su chaleco, ahora son diferentes. ¿Diferentes en qué? ¿Diferentes en qué? ¿Acaso cambiaron financiistas? ¿Acaso tienen nuevos líderes? ¿Acaso expulsaron a todos los que recibieron sobresueldos? ¿Acaso expulsaron a todos los que recibieron saquitos de dinero que venían para los afectados de los terremotos? ¿Acaso no quieren privatizar hasta el agua? ¿Acaso su candidato no es el hijo de uno de los financiistas de toda la vida de arena? ¿Acaso su candidato a la vicepresidencia no es empleada de otro de sus financiistas? ¿Han cambiado? ¿Han cambiado en qué? ¿Acaso no hicieron una campaña adelantada, descarada, violando todas las leyes de nuestro país? ¿Acaso no están haciendo la campaña más sucia que hemos visto desde la que le hicieron a Chafé y Handal? ¿Acaso no contrataron a un experto español para mentir, difamar y destruir reputaciones? ¿Acaso han devuelto, aunque sea un centavo de lo robado? Si dicen que han cambiado y que ya no pueden cambiar el candidato, el hijo del financiista de siempre, representante de los grupos de poder de siempre, al menos renuncien a la campaña sucia y al menos devuélvan lo robado. Tan siquiera eso, tan siquiera devuélvan lo robado. Demuéstrenos que han cambiado y tan siquiera devuélvan lo robado. Los 37 mil y pico de millones de dólares, de acuerdo al estudio del doctor Salvador Arias, en paz descanse, que se robaron en los cuatro gobiernos de arena. 37 mil millones de dólares, más del doble de todo el oro que se llevaron los españoles en los 200 años de conquista en toda América Latina. Pero este día, hemos también venido a hablar de propuestas. Y traemos varias, para la universidad, para nuestros jóvenes, para la educación y para nuestro país. Y traemos también una nueva, una grande, para empezar a desmontar el modelo neoliberal que el FMLN nunca tuvo el valor de hacer. Pero que no se alegre mucho lo mismo de siempre. Cada vez que le recordamos a nuestro pueblo, ¿por qué no podemos permitir que arena regrese al poder? Ellos mueven a su maquinaria mediática y empiezan con, dejen de abrir heridas del pasado. Dejen de esparcir odio. Mejor enfóquense solo en las propuestas. ¿De qué hablan? Hemos dado ya más de 150 propuestas puntuales. Muchísimas más que ellos. Y a diferencia de ellos, no hemos tenido que copiarle ninguna. A diferencia de ellos, nuestras propuestas son de verdad. No simples promesas de campaña. Como las que siempre han hecho. Como ellos mismos hicieron famoso el dicho de prometer nadie se queda pobre. Políticos prometiendo. Esa es la dinámica que quieren que entremos. A ver quién promete más. ¿Por qué será? Porque ellos saben que pueden prometer lo que quieran porque de todos modos no van a ganar. Además, en segundo lugar, saben que nunca han cumplido lo que prometen. ¿Qué más da? Si prometen 300 mil empleos, o prometen 400 mil, o prometen un millón o dos millones, si de todos modos no lo van a cumplir. Son los mismos políticos de siempre con las mismas promesas de siempre. Les prometemos que les vamos a hacer un puente. Señor político, pero aquí no hay río. Pues les prometemos que les vamos a hacer el río también. Es cierto, hay que hablar de las propuestas. Pero también es cierto que no por hablar de las propuestas vamos a convertir esto en una carrera de a ver quién miente más. No, señores de arena, el pueblo salvadoreño no les va a dar una quinta oportunidad. El pueblo salvadoreño no va a parar por pedirles que devuelvan lo robado. El pueblo salvadoreño no va a callar el asesinato a sangre fría del trabajador por cuenta propia de Santa Tecla y los más de 40 heridos, muchos con balas de alto calibre. Algunos de ellos periodistas. Todos esos crímenes en total impunidad y sin ninguna captura. Antes de entrar a la propuesta, que es lo único que quieren que ellos hablemos, pero claro que son importantes. Pero antes de entrar a eso les voy a hacer una pregunta, una reflexión. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? ¿Qué hubiera pasado si un trabajador, por cuenta propia, hubiera asesinado a Davison? En ese momento se hubieran llevado cientos de vendedores capturados en camionadas. Tuviéramos todas las banderas de nuestro país a media hasta. Tuviéramos a los trabajadores por cuenta propia de Santa Tecla metidos en mazmorras, desfilados como terroristas, exigiendo que le caiga todo el peso de la ley a justos y a pecadores. Pero como fue la vida de un hombre pobre, como los heridos de balas son vendedores, como la madre, la esposa y los hijos del vendedor fallecido son salvadoreños de escasos recursos, nos están pidiendo que lo dejemos en el pasado. Que no pasó nada. Que mejor nos enfoquemos solo en las propuestas. O lo que en realidad son para ellos promesas de campaña que no piensan cumplir como nunca lo cumplieron en los 20 años que gobernaron. Pues no señores, ya estamos hartos de políticos prometiendo en campaña. No deberíamos de pedirles que prometan más. O convertir esto, como les dije hace un rato, en una carrera de quien miente más, quien ofrece más. Porque ni el doctor Félix, suyo, ni este servidor, vamos a prometer algo que no vamos a cumplir. Si vamos a prometer algo, es porque lo vamos a cumplir. Así como lo demostramos en Nuevo Cuscatlán y lo demostramos en San Salvador. Nosotros cumplimos lo que prometemos y hasta más. Nosotros cumplimos lo que prometemos y hasta más. Esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros. Incluso, hacemos mucho más de lo que prometemos. En Nuevo Cuscatlán hubo muchas cosas que se hicieron que nunca se prometieron en campaña. En San Salvador, ya lo demostramos en una de las alcaldías más pequeñas de nuestro país y en la alcaldía más grande de todas. Ya lo demostramos convirtiendo un pueblo olvidado en un ejemplo de gestión incluso internacional. Y no lo digo yo, sino que lo dice hasta las Naciones Unidas. Ya lo demostramos también en San Salvador, iluminando toda la capital, ordenando el corazón del centro histórico sin una sola bala. Sin ningún tipo de violencia. Ni siquiera verbal. Ya lo demostramos haciendo literalmente una obra cada día. Y no obras como ponen ahorita un tronco móvil de madera con unas flores. Sino obras de verdad. Y cualquiera las puede constatar. Aún todavía está en la página web. Se pueden meter a una obra por día, punto com, una obra xdia.com y pueden ver qué obras se hicieron, a qué costo, de dónde salió el dinero, en qué comunidad benefició, cuántos empleos generó, fotografías en lugar de la obra, etc. Obras, no promesas. Hechos, reales, no palabras. Así que cuando decimos nuestras propuestas, a diferencia de ellas, ustedes pueden constatar que cumplimos con más de lo que prometemos. Así que aquí van algunas. Para que sumen a la lista de las más de 150 que hemos hecho ya. Hemos venido este día a comprometernos a fortalecer esta universidad. Número uno, para esto, incrementaremos el presupuesto de la Universidad de El Salvador gradualmente hasta superar el porcentaje del PIB de la inversión que hacen los demás países en la región. Dos, vamos a convertir a la Universidad de El Salvador en la mejor universidad de Centroamérica. Tres, construiremos nuevas sedes de la UES en la Unión, en Aguachapán y en Chalatenango. Cuatro, remodelaremos las sedes actuales para que reflejen la nueva calidad educativa y la vanguardia que este Centro de Estudios debe proyectar a nivel nacional e internacional. Cinco, vamos a asignar un presupuesto exclusivamente apartado para adquirir equipamiento tecnológico, para el mantenimiento adecuado de los edificios y de las aulas y de los talleres y de los laboratorios que permitan satisfacer las necesidades actuales y la demanda actual de estudiantes que tiene la Universidad de El Salvador. Seis, crearemos nuevas carreras y facultades que cubran la demanda de los nuevos tiempos. Y crearemos la Facultad de Artes. Siete, sustituiremos el mobiliario y equipo obsoleto en mal estado en todas las facultades y sus carreras técnico-científicas. Ocho, actualizaremos y modernizaremos la Biblioteca Central y la Biblioteca de todas las facultades de la Universidad de El Salvador. Y la vamos a abrir en la noche, así como abrimos la Biblioteca del Mercado de Cuscatlán. Nueve, apoyaremos e impulsaremos la investigación científica y tecnológica aquí en la Universidad de El Salvador. Diez, construiremos residencias universitarias limpias, modernas y seguras para los jóvenes que viven lejos del campo de la Universidad y que no tienen el dinero para pagar un lugar en otro lado. Once, incrementaremos y fortaleceremos el programa de becas de la Universidad de El Salvador. Doce, fortaleceremos y equiparemos la Clínica de Bienestar Universitario, convirtiéndola en una en mejor nivel, para brindar atención gratuita y de mejor calidad a los estudiantes, a los docentes y a los trabajadores de la Universidad de El Salvador. Trece, vamos a adistar fondos también apartados para el pago de pasivo laboral y retiro voluntario para personal docente y administrativo de la UES. Catorce, nos comprometemos, aunque esto ya lo hemos dicho antes, a la no privatización del agua. El doctor Félix Ulloa y yo tenemos las credenciales suficientes para que ustedes puedan estar seguros de que no vamos a privatizar el agua. A diferencia de ustedes, ya saben, quiénes son los que privatizan todo. Si no privatizan a la madre es porque no se puede. Quince, vamos a crear el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que funcionará de la mano, pero separado del Ministerio de Educación para impulsar el desarrollo de nuestro país como una potencia tecnológica y científica en el mundo. Le dije quince, ¿verdad? Le van a hacer sesenta y cinco. No tienen propuestas. Lo que pasa es que no les gusta que les digamos que vuelvan a robar. Pero volviendo a las propuestas. Ahora les voy a hacer una propuesta que no está exclusivamente relacionada con la universidad. Pero, que estoy seguro que a todos les va a gustar. Porque será el inicio del desmontaje del sistema neoliberal. Desde que entremos al gobierno, empezaremos a impulsar una verdadera reforma del sistema de pensiones. Que revertirá las nefastas consecuencias de la última reforma. En donde gente que está ganando mil dólares se va a caer con una pensión de ciento noventa dólares. Vamos a revertir esa reforma de pensiones y vamos a hacer una verdadera reforma de pensiones. ¿Por qué? Porque la última reforma se puso primero a las AFPs y sus ganancias y sus comisiones. Que hasta el Fondo Monetario Internacional, hasta el Fondo Monetario Internacional, dice que son exorbitantes. Esa reforma puso, bueno ya saben quién es accionista ahí, ¿verdad? Mauricio Emperiano, los que han cambiado la nueva arena. Lo mismo de siempre, haciendo lo mismo de siempre. Saqueando al Estado de forma pública y de forma privada. 37.500 millones en 20 años, de acuerdo al estudio del doctor Salvador Arias. Y lo quieren seguir saqueando. Y por eso quieren regresar al gobierno. Bueno, hicieron una reforma con los votos del FMLN, donde ponían primero a las AFPs y a su comisión y a su ganancia. En segundo, ponía al gobierno y a su flujo de caja. Y por último lugar, puso a los cotizantes. Ya no se diga a la inmensa mayoría de salvadoreños que no cotizan. Ya no se diga a los no cotizantes. Esa inmensa mayoría de salvadoreños que a pesar de haber trabajado toda la vida en condiciones injustas, en condiciones infrahumanas, por el mismo sistema que los ha excluido, ahora no tienen ni un dólar para enfrentar su vejez. Nosotros vamos a impulsar una reforma de pensiones de verdad, donde pongamos en primer lugar al ser humano, en un lejano segundo lugar al gobierno, y por último a las AFPs. Una reforma que el FMLN, perdón, que Arena 2.0, no tuvo valor de hacer en 10 años. Y que no vengan con el cuento que no tienen los votos en la Asamblea Legislativa. Porque si bien es cierto que no los tienen a partir del primero de mayo de este año, sí los tuvieron hasta el 30 de abril. Sí los tuvieron durante nueve años. Seis de ellos, hasta con correlación para mayoría calificada. Y no lo hicieron. Nosotros les vamos a demostrar que vamos a gobernar aún sin esa correlación. Porque vamos a gobernar junto al pueblo, junto a los sindicatos, junto a los excombatientes, junto a los movimientos sociales, junto a los estudiantes, junto a ustedes. Por primera vez en la historia de El Salvador, tendrán un presidente de la República marchando con ustedes hacia la Asamblea Legislativa. Vamos a marchar a la Asamblea Legislativa exigiendo un mejor presupuesto para la universidad, exigiendo una verdadera reforma educativa, exigiendo una verdadera y justa reforma de pensiones, exigiendo la aprobación de una verdadera ley que proteja nuestra agua de los privatizadores. Y en esta ocasión, una vez en la presidencia de la República, ¿a quién nos van a lanzar para detenernos? ¿A la humo? ¿A la policía? ¿Al ejército? No, señores, ellos van a marchar con nosotros, ellos nos van a proteger a nosotros. Porque todos ellos son comandados por el presidente de la República y comandante general de las Fuerzas Armadas. ¿Qué les va a quedar? ¿Los custodios de la Asamblea? Pues les quitamos el permiso de la empresa de los custodios de la Asamblea. No van a tener quien nos detenga. Lo único que nos pueden detener son ellos aprobando las leyes en beneficio del pueblo. Es lo único que nos va a detener. Ellos mismos aprobando las leyes en beneficio del pueblo. Así se construye poder popular. Así se construye organización popular. Esa oportunidad que tuvo el Frente de 2009 y que nunca quiso aprovechar. Así vamos a construir el Salvador que todos queremos. Decía mi padre que no era suficiente alcanzar el poder. Porque tener poder no servía de nada si no se tenía la conciencia de tenerlo y no se tenía el valor para ejercerlo. Con la ayuda de Dios y de ustedes, llegaremos al Ejecutivo con la conciencia del poder que nos confiere y con el valor para ejercerlo, para sacar a nuestro pueblo adelante de una vez por todas. Ya hemos perdido demasiadas generaciones. Demasiadas generaciones que han intentado cambiar las cosas y no lo han logrado. Muchas fueron vencidas por campañas del miedo con la que estamos viendo ahorita. No dejemos que esa campaña del miedo nos venza esta vez. Defendamos el triunfo del pueblo salvadoreño desde hoy hasta llegar a las urnas el 3 de febrero del próximo año. Esta avalancha no la detendrán. Esta vez no la van a poder detener con sus campañas de miedo. Esta vez vamos a hacer historia el 3 de febrero. Quiero además aprovechar para hacer un anuncio. Dentro de unos días, vamos a lanzar una plataforma de organización popular para organizar, movilizar y defender la victoria del próximo año. Y para luchar las batallas que vengan después de esa victoria. Vamos a crear una plataforma que nos lleve a tener la mayor organización popular que nuestro país haya visto en su historia. Si ellos piensan que nuestra mayor victoria será el 3 de febrero, están muy equivocados. Esa será nuestra primera victoria. Nuestra mayor victoria será organizar al pueblo salvadoreño para conseguir lo que el pueblo salvadoreño merece. Pero para eso debemos estar organizados, debemos estar movilizados y debemos estar atentos. Y esa es la plataforma que vamos a lanzar en los próximos días para crear la mayor organización popular que ha visto nuestro país en su historia. Participemos todos en esa organización. Participemos todos en esa organización. Compensamos al de la par. No es que tienen a la par ahorita que ya está convencido. Sino al de la par ahí en su casa, en su puesto de trabajo, en su aula de estudios, en su equipo de fútbol, el vecino, la vecina, convenzámoslos de que tenemos que organizarnos, demostrarles a los mismos de siempre que el salvador no es una finca y mucho menos de su propiedad. Demostrémosles que el salvador, que nuestro país, ya decidió cambiar. Demostrémosles que esta vez no nos van a detener. Demostrémosles que esta vez el pueblo va a vencer. Demostrémosles que llegó la hora del ofendido. Demostrémosles que juntos construiremos un país del que todos nos sentiremos orgullosos. Demostrémosles que juntos, este 3 de febrero, vamos a hacer la historia. ¡Muchas gracias! ¡Que Dios los bendiga a todos! ¡Que Dios bendiga a la Universidad de El Salvador! ¡Que Dios bendiga a nuestros héroes! ¡Que Dios bendiga a nuestro hermoso país, El Salvador! ¡Y hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Que Dios bendiga! ¡Suscríbete!